Cruz Roja celebra un año más el Día de la Banderita en esta jornada con un llamamiento a la solidaridad en esta ocasión a favor de los proyectos dedicados a la infancia y juventud. Por ello, este miércoles en San Roque se ha contado con mesas de recogida de donativos y entrega de banderitas llevadas por la Asociación Lorenzo Valverde y la Asociación de Mujeres Progresistas Carmen Brough, a las que se han acercado numerosas personas, al igual que el alcalde Juan Carlos Rizbois, junto a los sediles Juan Serván, Belén Jiménez, Mercedes Serrano y Óscar Ledesma. Además, se ha sabido que ya han comenzado las obras para la Asamblea Local de la Línea, de la que dependerá en un futuro la de San Roque.